Bueno, voy a comenzar por el primer límite. Te inculcaron un nombre y un apellido, y dos apellidos, te los metieron en el alma. El nombre y los apellidos, no los elegiste tú. Te violaron, te pusieron el nombre, y en ese nombre hay un contenido inmenso. Primero, primeramente, eres hombre o eres mujer. Segundamente, eres como un perro. Alejandro, ¿eh? Alejandro, ¡guau, guau, guau! Jodorowsky, ¡eh! No soy un perro. La vida no tiene nombre, porque tiene un solo nombre la vida, vida. Nada más, que se lo hemos dado, pero uno. No, los dioses no tienen nombre, no hay varios dioses. Si hay un dios, no tiene nombre. El nombre es una palabra. Y el ser iluminado no puede tener nombre. Muy simple. Algunos ritos religiosos, lo usan eso en una forma rara, te cambian de nombre. Yo tenía un amigo, Eduardo Matei, que se hizo benedictino. Le lavaron los pies y le cambiaron de nombre. Se llamó Frater Maurus. Ya no era el nombre de niño que él tenía. Tenía un nombre imaginario que le correspondía. Este papa no se llama Francisco. No es Francisco de Asís. Se llama yo no sé cómo. Pero eso ya se olvidó. Cambió de nombre, se liberó del nombre. Del nombre de niño. No quiero hablar de eso, porque he hablado mucho de eso en los libros, de que si te ponen un nombre, te cambian la vida. Por ejemplo, si tu padre, muchacha, te pone el nombre de una exnovia que tuvo, serás novia de tu padre para toda tu vida. O si tú te ponen el nombre de un tío que se suicidó, pues tienes encima el fantasma de tu tío todo el tiempo. O si te ponen el nombre de un hermanito muerto, pues no te liberas porque no eres tú. Vienes a ocupar el sitio de alguien que todo el mundo añora y tú estás ahí llenando un sitio. O te ponen el nombre de un personaje célebre, haces la vida del personaje célebre, etc. Primer paso, libérate del nombre. Tenlo. Escribe en un papel, en una cajita, lo más preciosa que sea. Yo me llamo, tanto. Lo guardas en la cajita y luego ponte un nombre. Tú, no el nombre que te han puesto. Cámbiate un nombre, ponte otro, por un momento, hoy, mañana, una semana, haz que todo el mundo te llame de otra manera. Ahí va a comenzar la liberación. ¡Gracias! ¡Gracias!